Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguidores de último nivel y amigos y amantes de la liebre. ¿Qué tal, Caliebre? Pues muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, eh... ¿Has aplaudido? Eres idiota, desde luego. Pues nada, estamos ahí con Marlow Briggs, un hombre que le cuelga como la manga un abrigo. Vamos al cuarto capítulo. Cada novio tiene una coletilla, una referencia al pene de Marlow. De esta apabullante abertura. Estamos hablando de penes. ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre, Marlow! Aquí no hay tiempo de hablar, ¿eh? Esto ya, esto arranca, esto arranca ya. ¡Joder, qué rápido ha salido! Aterrizaje en la zona de descarga del mineral. ¡Uy, bueno, mira el bicho ese! Los nombres de las zonas están un poco así a lo loco. Oye, oye, pero bueno que se está cayendo todo. Mira, mira. A la mierda. ¿Llegas a hacer los dos? Sí, ¿no? Vamos. Ya me dispara mucha gente. Me saco la chorra y me tiro por el balcón. ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Muy rico, muy rico. Ven aquí, ven aquí, pelotas. ¡Uy, va! He fallado muchísimo el tiro. A ver. Bueno, Calibre, en el último te quejabas mucho de escenarios. Aquí, bueno, se ven montañas. Bueno, bueno, a ver. Si hay una transición y hay un cambio de escenario, sí. Eh, ¿perdona? No, no, que si ahora salimos ya de la puta fábrica y nos vamos a otro sitio, no me quejaré. Yo no tenía así, ¿ves? Las cuchillitas. Madre mía. Es que mira, es que tú mira, tú mira en el brazo, eh. Mira, 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 mira. Mira, atiende, atiende, atiende. Pero es que es gigante, eh. ¿Cuál será la función de esta tubería rara? Ayudar a Marlow Briggs. Porque todas están muy quietas y no conviene que una cosa así de grande esté moriendo. Madre mía. He pensado que era impensable morir aquí. Pero quédate más rato ahí, que me gusta. Bueno, pues me queda más rato ahí. ¿Así? No, encima. ¡No! Cuidado, este camino es muy peligroso. Aldo, tú. Gracias. Claro que no tienes piernas. A ver. ¡No! Pero no hagas el doble salto. Me he llamado Chuchu. ¿Qué está haciendo Chuchu? Pero Chuchu. Pero tú también, Chuchu. Ay, Chuchu. ¿Aquí me quieres? Venga ahí. Ay, que viene. Bueno, ya está ahí. ¡Corre, Johnny! No tiene ningún sentido. Casi ningún objeto que veo. Ya, ya, ya. Oye, no me toques. No me toques, no me toques. Ya. Ya, ya, ya. Dale al torniquete ahora. Este es un ascensor funcional, eh. Para cuando son horas de trabajo, quiero decir. Madre mía. ¿A quién se le ocurrió esta mierda de sistema para subir un ascensor? El chino es un hijo de puta con los trabajadores. Eso es así. Es que no les ha respetado en ningún momento. Uy, va. Ah, vale. Consigue todos los orbes. Vamos a ello. Calibre. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Todos, 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 todos. He empezado muy mal. He empezado muy mal. Oye, pero está cachondo esto. Hay desafíos por en medio del juego. Sí, que no te aportan nada, pero sí. Venga, 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 venga. Ah, ah, ah. Muy rico ese. Ese está muy bien. ¡Muy rico! Pero, pero ¿cómo me chocas ahí, Marlon? Me ha quitado. Has chocado tan fuerte que me ha matado el segundo salto, tío. Bueno, vamos a estar un rato aquí. Un par de capítulos. Vamos. Línea de meta. Venga. Es ahí cuando tienes que hacerlo. Ah. Consigue todos los orbes, como si pudieses hacer algo que no conseguirlos. Sí, porque están en el puto medio del camino. Es que tienes que cogerlos por huevos. Ya, ahí abajo, abajo. Oye, qué bonito el fondo. El fondo me ha gustado. Los fondos no están nada. La virgen. Vamos, Mario. No, Marlow. Marlow. Marlow Kart. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Por Dios. Este juego es muy estresante. Uy, bo. No sé por qué lo dices. Porque te acaba de caer una plataforma encima. En la puta cabeza. Ey, se había completado. ¿A ver si puedo mejorar alguna cosita? Bueno, me puedo poner... Mira, me subo las llamas de Chuchu. Mira. Ya está. A lo mejor se te han desbloqueado los otros ahora. No. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Eso es mentira, ¿eh? Claro. Seguramente acabaremos y estarán bloqueados. Claro. ¿Qué coño? Oye, el helicóptero. ¡Mira, Marlow! ¿Qué hay varios? Todavía le sobraba. Parece mentira. Oye, pasa siempre, ¿eh? ¿Parece que te crees que el malo se le han acabado las cosas? Nada, nada. Helicópteros tiene... Pero vamos. Para aburrir. Trabajadores caben menos. Pero helicópteros... Oye, Marlow, haz algo, tío. Es muy dramático, Marlow. Venga. Toma por culo. Por suerte siempre tiene una ametralladora para destruir sus propios helicópteros. Y menos mal que no van pilotados, ¿eh? Porque si no... Qué desgracia. Otra vez se le ha metido en la cabeza lo de manzaco. Me quieren matar tirándome helicópteros. Qué chino más pesado. Es que es pesadísimo, hombre. ¿No te das cuenta que no ha funcionado antes? ¿Ya? No, 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 no. Que va. Oye, ese es buen piloto, ¿eh? Joder, se ha derrapado con un helicóptero que no lo he visto en mi vida, eso. Ahora, este no ha llegado. Este a lo mejor iba a otro sitio, pero ha pasado por en medio. Esa es de DHL, eso. ¿Dónde está mi paquete? Pedí hace 20 días un póster. La edición coleccionista de Marlow. No me ha llegado la edición. Ha sido Marlow quien ha destruido el helicóptero que lleva tu coleccionista, chaval. O sea, ¿me está diciendo que mi edición coleccionista estaba dentro de este juego en uno de estos helicópteros? Claro, si está en la fábrica de juegos de Marlow. Metajuego, te lo tengo dicho. Si es que es un metajuego. A lo mejor el segundo Marlow Briggs era un cocajuego. Pero escúchame, o sea, ¿tú te quejarías si te dicen que Marlow Briggs ha destruido la edición coleccionista que iba a llegar a tu casa? Yo no me quejo. ¿A quién te quejas? A Marlow Briggs. Oye, me está disparando. Uy, va. ¿Qué ha pasado? Es que ni estoy. Ah, vale. ¡Yiii! No me lo esperaba para nada. Yo tampoco. Lo normal es salir corriendo del fuego. No tirarse hacia él. Es que no lo ha pensado, no lo ha pensado. El chaval que ahí se está liando, vamos a ello. Hasta luego. Hombre, es él, va. A ver. Experience. Es que a nivel de escenarios he visto juegos peores que esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te lo digo ahora. Mira, esto ya es rollo... Tom Raider. Tenemos ahí... ¡Uy, mira, mira! ¿Dónde van? ¿Dónde van? Que se van, que se van. Que están de paso, solo. Pues déjalas. Que no. Pobrecita. Hacia la ciudad perdida. ¡Uh, maná! Ahí está. ¡Oh, rico! ¡Vaya! ¡Vaya! Marlow. ¡Eh! Hostia, tiene que haber quemado todos los dedos. Sí, es que no te quieren hacer nada. Que me da igual. Golpe de Gucu's Clan. Marlow sigue hablando con su máscara. Lo cual me hace pensar que a lo mejor tiene alguna especie de... De efecto mental este hombre. Y todo esto es un sueño de resine, ¿sabes? Morid, morid, morid. Madre mía, pues si había ya en la fábrica que a saber por dónde se cuelan. Porque no son pequeños, ¿eh? ¡Joder! No, no, por una retija no. Pero bueno, es que esta fábrica tiene cosas. A ver, José, ¿no puedes hacer los tubos de ventilación más pequeños para que no entre? Pues no. A ver, ¿quién hace los tubos? ¿Tú o yo? No, los haces tú. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo haces mi trabajo? Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y acabó con un tubo gigante balanceándose. Exacto. Es que entraban por ahí. ¿No quiere conducto pequeño? Se va a cagar. Se va a cagar. Me va a decir a mí cómo hacerla. Se va a cagar. ¡El rey escorpión! Mira, mira. Ah, no. Ah, que no. Ah, no puedo, no puedo. ¿Hay tal pare invisible aquí? Mira, lo he adivinado. Venga, hasta luego. Escorpión rey. Pero hace el ataque. Ataque de la pinza. Ah, no tengo manar para hacer. Quita, no me toques, no me toques. Tama, en el anus propius. Coño, hostia, me ha dado, coño. Cuidado, hombre. Marlow, céntrate, eh. Vete lejos y tírale... No, no, este le... Dagas espirituales. Este le hago la raya. Uy, bueno. Pues vale, me voy lejos. Ah, mira, le he quitado una pequeñita. Joder, que os te me ha dado. Oye, chiquillo. Que te va a matar. Pero no me queda manar. Pero... Ay, sí. Y yo, pensando que si va a morir, tengo ahí la vida. Mira, mira. Ahora, ahí. ¡Uh! Muy rico. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! No me lo puedo creer. ¡Oh, oh! Esto es como las atracciones esas raras de subirte al... al toro mecánico. A los propietarios gigantes asesinos. Sí, la misma. Igual, igual. El toro mecánico, idiota. ¡Madre mía! Esto es una maravilla. ¿Y ahora qué? Da igual. Vale, ya está, ya está. ¡Madre mía! Da igual. Nos quedamos aquí ya, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué gozada! No, es que no me lo esperaba esto. No me lo he esperado. Y es lo que repetimos tiene este juego. ¡Oh, escena, escena, escena! Sí, sí, sí. ¡Escena, escena, escena! ¿Qué pasará? Coño, vaya raja, lleva ahí. Todavía sigo viendo a Marlow. Ahora, ahora, déjate ver. Mira, mira, mira. Se ha transformado en tres. ¡Ah, se ha roto! Se ha roto, se ha roto en tres partes. De la mala hostia. ¿Dónde está Marlow? ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Que ha cambiado de armas! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué patas! Mira, le ha escupido la máscara. Ya está aquí Marlow. Ya está troceando. Ya está haciendo sushi de cucaracha. Espérate, va avanzando, va avanzando. Madre mía, qué maravilla. Marlow, Marlow, líala en el siguiente. Líala en el siguiente, Marlow. Ahí está, ahí está. Está encuplillado. Está finalizando. ¡No, sigue, sigue! Sigue, sigue para adelante. Ahí he perdido el arma ya. ¡Ah, abuela! ¡Hala, la ha recuperado otra vez! Está impasible ante la acción. Es un ser totalmente estoico. ¡Pulto espartano! Espera, que sigue esto, ¿eh? Sí, espérate, que se les ha ido un poquito la pinza. ¡Vos final! ¡Vos final! ¡Vos final! ¡Venga, ve! ¡Ve! 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 ¡No hay huevos, Marlow! ¡No hay huevos! Aparece al otro lado de la saca. ¡Ah, desaparecido! ¡Lo he visto desaparecer! ¡Pam! ¡Sí! Maravilloso. Se le transparenta hasta el palo del arma. ¡Madre mía! Se ha venido muy arriba, ¿eh? ¡Otra, otra, otra! No, no, ya lo va a ver otra. Ya está, ya está, ya está. ¡Madre mía, qué obra de arte! A ver qué puedes mejorar, a ver si te han desbloqueado ya. ¡Uh, qué guay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Garras de taquetá! Mejoro garras de taquetá. Ya no me llega para nada. Vale. La pregunta es cómo cambio de arma ahora. ¡Ah, con la cruceta! ¡Uh! ¡Muy rico! Tiene Scorpion King Again. Coño, en toda la cara. Soy veloz. Soy más veloz que tú. Y más negro. ¡Venga, jódete! Que tú eres naranja. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Te he dicho! ¡Toma, toma! ¡Echo Scorpion tuneado! ¡Jódete! ¡Ay! Este juego ha ganado enteros. Medios y cuartos. ¡Venga, que me quiero subir a tu lomo, lobito! ¡Uy, bo! No le ha gustado nada. A mí me da igual. ¡Primo! Me da la sensación que hago menos daño. ¡Joder! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Venga! ¡Ah, mierda! Además no te quitan vida cuando estás encima. No tengo la barra de vida. No tengo nada. ¿Puedo saltar? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta el juego así! Por favor No quiero rematar Quiero que se abra la puerta Ábrete Ábrete puerta Ábrete ya No, no funciona Lo siento Tienes que subir ahí arriba Por eso lo hacen siempre Son muy listos Lo estudian mucho Le han dado muchas vueltas a la cabeza ¡A la ruguita! ¡Madre mía, qué asco! Pero sube Marlo ¡Mira, un bechillito! ¡Marlo! ¡Mira, un bechillito! ¡Qué asco me da! Esto tiene muchísima proteína ¿Cuál es el que se comía las orugas? Lo que a mí me impresiona Es la parte de atrás del cuerpo La fuerza que está agarrada Porque matan la cabeza y no se caen No he enterado de nada Mira, ¿no ves que queda la mitad de la oruga dentro? ¡Ah! Porque la pata trasera está agarrada muy fuerte Y en el fondo están atrapadas No quieren salir Y vengo yo aquí ¡Hola! Esto de golpe ¿Y esto? ¿Qué me está contando? Todo esto para abrir la puerta Bueno, aquí no hemos terminado Pues sí que has terminado No, que no, que no Mira, mira Mira cuánto amor hay aquí ¡Idiota! Es con la B En realidad yo no estoy jugando, ¿eh? Marlow Briggs es un juego contemplativo Juega él solo Es una... Una videoaventura ¿Hay algo aquí arriba? A ver, nunca se sabe Joder, esto está muy alto, ¿eh? ¡Madre! ¡Me cago en la leche! ¡Me han jugado conmigo! No, no, sube, sube ¿En serio? Pega un salto Pega un salto y súbete a la cornisa, hombre No me puedo creer que hayan hecho eso ¿Que no? No puede ser, no puede ser Marlow Briggs, sabes que te sorprende constantemente ¿No puedes saltar hacia arriba a hacer algo? No, no puedo No me lo creo Créetelo, Calibre, créetelo Esto es así Cuélgalo muy alto, no subirán No le van a dar importancia Si hemos abierto la puerta de abajo, no le van a dar importancia Ya tienen el focus Claro, tienen el focus ahí en la puerta de abajo Hazme caso, hazme caso Putos desarrolladores locos Desarrolladores o desalmados Coño, si no te acuerdas tú El truco está en... O sea, la más Hay que subirse al cámara Que él ya ha cruzado Esto es como el último superviviente Marlow no es el pro, es el cámara Dame experiencia, dame experiencia Nano A ver Muy bien Atención, primer puzzle complicado Vamos con ojo aquí No, no puede subir ¿No puede tirarlo esto? Pero podrás tirarlo... No, no puede Aquí tenemos que concentrarnos los dos, Calibre Esto no puede ser A ver, vamos a... Mente fría, mente fría Hay que dar lo mejor de cada uno Vamos a darle al coco Sí, porque aquí Marlow no nos va a ayudar No, hay cosas ya de lógica... No lo veo yo muy puesto No, no lo veo yo A ver, espérate, a ver qué hace esto Atiende Pero qué necesidad de poner una caja Ahora, ahora Todo era eso La cámara se pone como... Tira la caja por aquí, pero... No le hagas caso Mira, mira, mira Ay, 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 ay En subida, eh Madre mía En puta subida Esto es una cantidad de grados muy altos, eh A ver Te recuerdo que empujó un trailer También es verdad Muy bien Pero si puede subir por cualquier sitio No entiendo yo Han entendido lo que ha hecho el malo Ha hecho aparecer una montaña de la nada Y se supone que eso me va a matar El que haga aparecer una montaña Si te la tira a la cara Epa, ¿qué es eso? Hay cosas distintas Tienes que subir por aquí Por la orugaza El pollo ese necesita Chochoki No sé qué de los dioses A ver Madre mía Vamos, yo después de esto No como en tres días Ya estoy aquí Curioso que utilicen En un templo Sagrado y antiguo El mismo mecanismo Que en la fábrica Joder, eso está muy bien visto, eh Aquí hay más de lo que parece, Calibre Aquí hay algo que no nos están explicando Aquí si rascas en la historia Sale mucha mierda buena Aquí, sí, sobre todo mierda Aquí mucho temita, eh Aquí hay algo Yo creo que tenemos que estar más atentos a esta historia Porque Sí, sí, va uno uniendo piezas Y dice, hostia Sí, sí, sí Es experiencia con otro skin ¿Y ahora qué? ¿Qué pretenden que haga yo con mi vida? Para abajo ¿No tendré que tirar la piedra por aquí? Tenía que haber tirado la piedra aquí ¿No? ¿O qué? Abajo veo más cosas Aquí, aquí Para abajo ¿Y la B? ¿Para qué? ¿Para agarrarse? Madre mía Madre mía, Marlock ¿Y aquí qué coño es esto? ¿Qué sirve esta parte? Ah Ahí tiene que haber tirado la piedra Ahí tiene que tirar la piedra La piedra todo tiene sentido Claro Si me lo explicas, pues me lo dices Pues ya está, pues te lo cuento y te lo explico Joder, si es que voy a ver la puta Sí, sí, sí Lo sabes Toda la escena Lo estaba pensando Qué perifa Es que por lo menos Me parece raro Que Kratos pueda empujar la piedra Pero Marlock no Madre mía Cuando Kratos es, vamos Un mierda Exacto O sea, entiendo que si Marlock no empuja la piedra Es porque a él no le apetece un cojón empujarla Claro Y en el fondo le gusta sus pequeños juegos de lógica El triangulito Él disfruta Él disfruta El triangulito con el triangulito El círculo con el círculo Esas cosas le gustan, ¿eh? A lo que acabo de ver ahí Espérate ¡Ah, amigo! ¡Ay, la enganchadita! Esta no la habías visto tú, ¿eh? No me lo he podido ni imaginar Vengo muy preparado Baja, Marlock Muy bien, muy bien Hacemos una palancasa Ahí está Pone un poco la mano como ¡No me muerdas! ¡Ah! ¡Epa! Me he dejado un torbellino Pues ya está Vamos ¡Uy, vos! ¿Pero para qué pones una palanca para destruir el templo? Marlock, ¿pero qué estás haciendo? Madre mía ¿Todo eso que cae es polvo? ¡O es otra cosa! ¿Es polvo o es palva? Atiende que no sabíamos que Marlock puede nadar Bueno, se han currado la animación, ¿eh? ¿Que creas que no? Es que ni en el puto Assassin's Creed se podía nadar Madre mía Bueno, en el 2 ya sí, pero nada raro Vamos Ni en el de Witcher 3 hay tantas animaciones Ahí, mira Ahí te he visto Venga, venga Tomar unos céntimos Yo que siempre me guardo unos céntimos para tirárselo a los ciegos ¡Tama! 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 Mala persona, ¿eh? A ver Por aquí, ¿no? ¡Epa! 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 ¡Anda! ¡Mira! ¡Epa! A ver, va a estar aquí Va a estar aquí el botón Muy rico Siempre viene bien un torniquete Me tiro por aquí Te has dejado ahí puntitas Me ha traído igual Muy rápido ha salido del agua, Marlon A ver Uy, papap Madre mía, hijo mía Papap Qué ímpetu ¡Ay, qué! ¡Ay, no me voy a dar! Pues muy bien Zona nueva Vida nueva Vida nueva Vamos a subir la escalerita A ver qué nos depara el futuro Yo quiero ya un boss Yo quiero la del cinturón en la cabeza O algo Necesitamos un boss, ¿eh? Eso sí que hay que decir Que no ha habido bosses hasta ahora Bueno, sí, el rey escorpión Pero... Pero eso es un mierda Eso sí que no es mierda Otro rey escorpión Pesados Ostia, 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 ostia ¡Tama, Marlon! ¡Tama la leche, pero huye! ¡Tama! 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 ¡No! Pero sube, Barlow Ahora ¡Crasca! El bichejo este Es que o le tiras céntimos O no te deja en paz ¿Que le gusta rajarlo todo? ¡Tama, tama! ¡Uy, vos! No me toques No me toques que me conozco La vida del escorpión ¿Por qué no sale? Porque ya no es el rey Es un lacayo ¡Joder! ¡Caún su leche, puta! Toda la cara Lo pillo con la boca abierta ese Ni que... ¿A qué sabía? A melón con jamón ¡Uno! ¡Venga, escorpión contra escorpión! ¡Tama! ¡Escorpión contra escorpión! ¡Tama! ¡Vamos, Lázaro! ¡Dale! ¡Se llama Lázaro! ¡Tama! ¡Uy, vos! ¡Madre mía! ¡Madre mía la escorpionada! ¡Golpe de culo! ¡Golpe de culo! ¡Golpe de culo! ¡Esta es la táctica chunga, ¿no? De... ¡Claro! De... ¡El Street Fighter! ¡Patada baja! ¡Patada baja! ¡Patada baja! ¡Tama, culo! ¡Esto no lo ves en ningún juego! ¡Tama los culos! ¡Tama! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escenario destructible! ¡Atiende! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Esto ha mejorado! ¡Pero madre mía! Y además, como soy inmortal... Mira. Me contrataron... Y me quedo con Andresio. ¡Ven aquí! ¡Para que Alfred! Ahí está. ¡Madre mía! Pero esto... Esto que acabo de vivir yo... ¿Esto ha sido...? No lo podría haber vivido con ningún otro juego. ¡Nunca! Es que no para... No para. No para de mejorar. ¡Me cago en todo! O sea, esto es una cosa... O sea, os lo digo directamente a vosotros, los que estáis viendo este vídeo. ¿Esois conscientes de lo que acabáis de vivir? ¿Sois conscientes de la magnitud de la experiencia de ver a un negrata encima de un escorpión peleando contra otro escorpión? Y no solo eso, sino que al acabar remata al suyo y se apodera de la... ¡Ah! ¡Viva Marloooo! ¡Marló! De Trascalibre sigue gritando y alabando. Terminamos este capítulo, cuarto capítulo. Nos vemos en el quinto calibre. Diga adiós. No sé si podáis... ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Madre mía, qué maravilla. Venga, hasta el próximo, guapos y guapas. ¡Muy buenas, qué tal! Si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si queréis que sigamos haciendo cositas de estas chulas, eh... suscribiros. Y seguirnos en Twitter, en Facebook y en Vine. Pero no por la calle, que sos de gente muy rara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!